Hola amigos, buenos días. Desconozco si ocurriría también en vuestros países, pero aquí en España en concreto muchos periodistas y la gran mayoría de políticos encuentran, creo yo, que demasiado divertido, porque a mí no me hace gracia, asustar a la población, diciendo que se han habido tantos casos de viruela del mono, que fíjese usted, que tal y cual. Y luego cuando hablas o te intentas informar, ves que en muchas ocasiones no eran tales casos de viruela del mono, sino que eran casos de otras enfermedades que se parecen muchísimo a la viruela del mono. Es por eso que en este vídeo te voy a explicar cómo puedes saber que de verdad tienes la viruela del mono y cómo saber que la tienes y no tienes otra enfermedad de las que te voy a comentar que se parecen muchísimo a nivel de síntomas a la gran patología o la gran pandemia que nos ha caído este último mes. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. De entrada tenemos que decir que no es fácil identificar los síntomas de la viruela del mono. Lo más normal es que empiece como una gripe tradicional, es decir, malestar general, cansancio, unas décimas de fiebre y sobre todo y característico que se produzca una inflamación de los ganglios linfáticos de aquí de la zona del cuello. Esto será una pequeña diferencia que tiene con la antigua viruela humana tradicional. A posteriori, después de estos primeros días que tienes este problema, aparecen sobre la piel una serie de lo que denominamos máculas, es decir, unas manchitas que en un principio son rojas y que luego van proliferando hasta formar unas pápulas, es decir, como unas ampollitas rellenas de un líquido en el cual hay muchas partículas víricas. Como podéis entender, van a haber muchas enfermedades que a priori dan síntomas relativamente similares o muy similares a la viruela del mono. Entre estas enfermedades vamos a hablar de las siguientes. En primer lugar, y una de las más parecidas, es que sea la varicela. Los síntomas de la varicela y los de la viruela del mono son tremendamente similares. Es decir, malestar general, cansancio, fiebre, máculas y formación de ampollas. Quizás la diferencia principal que se puede observar entre las dos enfermedades es que cuando una persona tiene varicela, esas ampollitas le pican mucho, cosa que a las personas afectadas de viruela del mono no suele ser el caso. Y da igual que hayas tenido la varicela cuando eras niño, la varicela se puede reproducir en edad adulta. No pienses que porque la hayas pasado de niño no la vuelvas a volver a pasar. Otra enfermedad con la cual puede confundirse con relativamente facilidad un brote de viruela del mono es con la sarna. La sarna humana provocada por el ácaro sarcoptes escabiei, un tipo de arañita, no es un insecto, es una araña que tiene cuatro pares de patas. Es una enfermedad que afecta también a nuestra dermis provocando unos pequeños canalillos y la formación de erosiones o de lesiones que en su fase inicial pueden confundirse o se podrían confundir con los de la viruela del mono. La diferencia principal es que la sarna, si tienes un problema de sarna, no puedes aguantar el picor. Otro problema con el cual puede confundirse la viruela del mono es con las picaduras de ya sea insectos o sobre todo con los de las chinches. Cuando por ejemplo en tu cama pueden aparecer chinches y te han picado, se pueden formar granos que asemejan o que tienen cierto grado de parecido con las pápulas iniciales del virus viruela. La gran diferencia es que las pápulas de la viruela aparecen sobre la piel de una forma completamente desordenada, mientras que la tendencia cuando ves picaduras de insectos, especialmente de chinches, lo que se observa es que las picaduras aparecen en grupitos de 3 o 4 en línea recta o en línea más o menos recta. Esto es fundamental. Sería muy raro, o sería una casualidad tremenda, que las pápulas de la viruela del mono se diesen en fila. En el caso de las picaduras por chinches sí que es y sí que tiene una explicación científica a esta forma de picar. Hay también dos enfermedades de transmisión sexual que pueden darnos síntomas muy similares a los de la viruela del mono. Me refiero por ejemplo a la sífilis, que es una enfermedad bacteriana no vírica, pero que va a formar también pápulas similares en cierta manera a los del virus viruela. Y luego tenemos el herpes, el herpes genital, que también es por relación muy íntima con una persona infectada. Luego hay una enfermedad que se da sobre todo en niños, conocida con el nombre de molusco contagioso. Es una enfermedad vírica que da ampollitas similares en un principio a las del virus viruela. Pero que si os fijáis, cuando miras de cerca esa pequeña protuberancia sobre la piel, se observa que en el centro, en la puntita de la protuberancia, hay una depresión. Es como si fuera un pequeñito volcán, un volcán muy pequeño, que en la cumbre tiene un socavón. Eso es muy característico del molusco. Además, esto suele alarmar a los padres porque estas pequeñas vesículas aparecen en grupos bastante numerosos, en zonas muy concretas, sobre todo en las axilas, detrás de las rodillas, por la pierna de los niños, en la parte de atrás de la rodilla, es muy frecuente, y en la zona de las ingles. Luego tenemos la enfermedad conocida con el nombre de enfermedad de manos, pies y boca. Se llama así, la originalidad de la medicina es así, no me lo he inventado yo el nombre, se conoce de esta manera. Se trata de una enfermedad vírica que cura por sí sola, no hay que tomarse ningún tipo de precaución, que se transmite por tos o por estornudos de la persona portadora del virus a la persona sana y que cursa con, de manera inicial, síntomas similares o que se podrían asemejar a los de la virula del mono, especialmente fiebre, como si tuvieras un proceso gripal, y la aparición de llaguita, sobre todo en la zona de la boca. Aunque también, como el nombre de la enfermedad indica, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Así tenemos ya la definición completa de enfermedad. Luego hay una enfermedad que también se asemeja mucho, 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 que es el impétigo. El impétigo es una enfermedad infecciosa de tipo bacteriano, es decir, está causada por una bacteria y que precisa para darse que la piel esté previamente dañada o erosionada. Es muy característico porque en esta enfermedad se dan llagas rojas y una serie de ampollas que formarán luego costras que supuran. En este caso, la costra no es como en el caso del virus de la virula, que es una costra seca. Es una costra que tiende a desprender un poco de líquido. Por lo general, estas lesiones aparecerán en la cara del paciente y es una enfermedad que cura tras aplicar simplemente una pomada o una crema antibiótica. Y luego, por último, aunque la persona que la padece ya es conocedora del tema, es cualquier tipo de alergia urticaria va a dar en un momento dado lesiones similares a las ampollitas iniciales del virus viruela. Pero en este caso, aunque lo refiere en la literatura, yo no considero que nadie que sea ya o que tenga este problema de piel, porque esto no es algo que se dé una vez o no, es algo que se da de forma continua. Pues si alguien sabe que ya es alérgico o que le salen estas ampollas de forma periódica, pues ya no tiene que alarmarse tanto. ¿De acuerdo? Pues espero haberos ayudado, haberos aclarado algún tipo de duda y nada más. Desearos un feliz día y vernos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.